En cuatro visitas previas al Old Trafford en la Liga Premier, el técnico Mauricio Pochettino jamás había visto que se Tottenham marcara un tanto. Ahora lo consiguió, en tres ocasiones. Los Spurs humillaron el lunes al Manchester United, al recetarle un 3-0 para seguir con una foja perfecta luego de tres fechas. Con la victoria, el argentino Pochettino dejó en una situación muy comprometida a su colega portugués José Mourinho. Pero ni la goleada apagó el espíritu combativo de Mourinho. Durante la conferencia de prensa, el técnico levantó tres dedos. ¿Saben lo que esto significa? 3-0, dijo Mourinho a los periodistas. Significa también tres títulos de la Premier. Yo gané más veces la Premier solo que los otros 19 técnicos juntos. Tres para mí y dos para ellos. Luego, el entrenador se levantó de su asiento y se marchó, mientras repetía, respeto, respeto, respeto. Harry Kane y Lucas Mourinho anotaron en un lapso de tres minutos al comienzo del complemento. A seis minutos de la finalización, Mourinho logró su segundo tanto. Mourinho pareció más solo que nunca tras el final del cotejo, cuando ingresó en la cancha para estrechar la mano de varios de sus jugadores. Luego, avanzó hacia el túnel y aplaudió a los pocos hinchas que seguían en el Old Trafford. Tottenham condenó a Mourinho a su peor derrota como estratega en casa. Te despedirán por la mañana, fue el coro que dirigieron algunos seguidores de los Spurs a Mourinho. Es apenas la segunda temporada en la historia de la Premier en que el United ha perdido más de uno de sus primeros tres duelos. Tras imponerse al Leicester en el partido inaugural, los Red Devils cayeron 3-2 ante Brighton y ahora suman solo tres puntos después de tres fechas. Manu había derrotado a los Spurs por 1-0, 1-0, 1-0 y 3-0 durante sus cuatro encuentros anteriores de Liga en Old Trafford. Además de colocarse sobre Mourinho, la atención se dirigió al arquero Hugo Lloris, quien fue capitán del Tottenham 10 después de que se le acusó de conducir ebrio. El francés se disculpó de corazón por sus actos el viernes y jugó de inicio ante el United. Más noticias en MSN Récords Históricos en la Premier League Inglesa Diapositiva 1 de 19, Manchester, England. May 12, Manchester United Manager Sir Alex Ferguson lifts the Premier League Trophy following the Barca's Premier League match between Manchester United and Swansea City at Old Trafford on May 12, 2013 in Manchester, England. Foto by Alex Levese y Barra Getty Images Anterior siguiente pantalla completa 1 19 diapositivas copyright Alex Levese y Barra Getty Images Mayor cantidad de títulos 13, Manchester United 2 19 diapositivas copyright Stuart McFarlane barra Rex barra Sutterstock Mayor margen de puntos al ganar un título 18 puntos. Temporada 1999-2000, Manchester United, 91 puntos, 18 puntos de ventaja ante el Arsenal, segundo, con 73 puntos, 3 19 diapositivas copyright John Patrick Fletcher barra Axon plus via Getty Images Mayor cantidad de victorias en una temporada Chelsea, 30 victorias, de 38 partidos jugados, temporada 2016-2017, 4 19 diapositivas copyright Neil Simpson, Mpix barra Pai Images via Getty Images Menor cantidad de victorias en una temporada Derby County, una victoria, temporada 2007-2008. Derby también se quedó con la puntuación más baja en una temporada, 11 puntos, la menor cantidad de goles a favor, 20, y la mayor cantidad de goles en contra, 89, en 2007-2008. 5 19 diapositivas copyright Paul Barker barra AFP barra Getty Images Mayor racha de victorias en una temporada récord con partido de 13, Arsenal temporada 2001-2002, Chelsea temporada 2016-2017. 6 19 diapositivas copyright Michael Yerton barra Mpix via Getty Images Menor cantidad de goles a favor en una temporada 0, Arsenal, temporada 2003-2004, Arsenal es el único equipo en la historia del fútbol inglés en jugar una temporada entera invictos. Hasta 2017, no ganaron nunca el campeonato. 7 19 diapositivas copyright Arrenuals barra Chelsea FC via Getty Images Mayor cantidad de goles a favor en una temporada Chelsea, 103, temporada 2009-2010. Con la dirección de Carlo Ancelotti, los azules marcaron un récord que aún no ha sido superado. Didier Drogba, foto, East, ganó la bota de oro, con 29 goles en la liga. El mediocampista Frank Lampard marcó 22. 8 19 diapositivas copyright Michael Yerton, Mpix barra Pai Images Via Getty Images Menor cantidad de goles se encuentran una temporada Chelsea, 15, temporada 2004-2005. La primera temporada de Juan Muguriño en Inglaterra quedará en la historia con una variedad de récords, entre los que está el récord de puntos, con 95, el arquero Peter Sech, East, fue un guardiametas destacada esa temporada. 9 19 diapositivas copyright Clive Brunskill barra Sport Mayor goleador en una temporada, empate, Alan Searer, Blackburn Rovers, temporada 1995-1996, 31 19 diapositivas copyright Jamie McDonnell barra GTI Images Mayor goleador en una temporada, empate, Cristiano Ronaldo, Manchester United, temporada 2007-2008. 31 11 19 diapositivas copyright John Powell barra Liverpool FC via Getty Images Mayor goleador en una temporada, empate, Luis Suárez, Liverpool, temporada 2013-2014, 31 12 19 diapositivas copyright Lawrence Griffiths barra Getty Images Mayor invicto en una temporada, empate, Peter Sech, Chelsea, temporada 2004-2005, 21 13 19 diapositivas copyright John Peter barra Manchester United via Getty Images Mayor invicto en una temporada, empate, Edwin Van der Sar, Manchester United, temporada 2008-2009, 21 14 19 diapositivas copyright Adam Davy barra Mpix barra GTI Images Mayor cantidad de rojas en su carrera en la Premier League, empate, Duncan Ferguson, Everton In Newcastle United, 8 15 19 diapositivas copyright Mike Allerton barra Mpix via Getty Images Mayor cantidad de rojas en su carrera en la Premier League, empate, Patrick Vieira, Arsenal, 8 16 19 diapositivas copyright copyright Mpix barra Mpix barra Mpix, via Getty Images Mayor cantidad de rojas en su carrera en la Premier League, empate, Richard Dunne, Everton, Manchester City, 8 17 19 diapositivas copyright Christopher Lee barra Getty Images Jugador más joven en anotar un gol James Bond, para el Everton contra Crystal Palace, el 10 de abril de 2005 a los 16 años 274 días 18-19 Diapositivas Copyright Phil Cole barra GTI Millis Jugador más viejo en anotar un gol Teddy Seringham, para el West Ham United contra Portsmouth, el 26 de diciembre de 2006 a los 40 años y 268 días 19-19 Diapositivas Copyright Stuforster barra GTI Millis Es el mayor goleador de la historia Alan Searer, Blackburn Roberts y Newcastle United, 260 goles en 441 partidos 19-19 Diapositivas